Ustedes saben que yo presenté, ante mi último proyecto como diputado nacional, cuando ya el presidente Alberto Fernández me había convocado para ser ministro de Defensa y con acuerdo de él, presenté el proyecto de la creación del FONDEF, el Fondo de Equipamiento para la Defensa, que tiene media sanción en diputado y que espero que se pueda tratar en el Senado. Yo presenté eso porque coincido que hay que iniciar un proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas y que ese proceso de reequipamiento es el que nos va a permitir tener Fuerzas Armadas como la que todos creemos que debemos tener. A mí me parece que esto que en algún momento va a terminar nos puede dejar como residual positivo una ponderación mucho más alta, mucho más positiva del conjunto de las Fuerzas Armadas y que eso nos puede poner en un piso más alto para poder discutir esto que acabo de decir. Tener una política de defensa que tenga un instrumento militar con el personal adiestrado, capacitado, instruido, con compromiso con la democracia y con los derechos humanos, que es lo que tenemos ahora, pero que tenga el equipamiento necesario para que ese equipamiento le permita llevar adecuadamente las misiones principales, su misión principal, que es la soberanía, custodia del espacio aéreo, litoral marítimo, de la integridad territorial, pero también estas acciones que dentro de la doctrina militar son acciones secundarias, llevarlas adecuadamente y con el nivel de equipamiento absolutamente necesario. Los últimos camiones que se compró el ejército se compraron hace 5 años atrás o 6 años atrás en mi anterior gestión, que los compramos por un mecanismo de leasing del Banco Nación y se distribuyeron en una determinada cantidad de unidades. Bueno, ahora estamos trabajando, hemos hecho una reorientación presupuestaria hacia el interior del Ministerio de Defensa y creo que vamos a tener 600 millones de pesos para hacer una nueva licitación de compra de camiones para poder ser distribuidas en todas las unidades, a mí me genera orgullo que estos camiones sigan funcionando y te genera hasta casi una cosa romántica, pero bueno, se necesitan también vehículos nuevos que puedan ser más eficientes, que puedan claramente también ser más seguros para el personal que los conduce, para el personal que es trasladado. Bueno, esto claramente es así. Y digamos, para sintetizar esto, yo creo que el equipamiento de las Fuerzas Armadas es una necesidad, creo que también, como dije en la conferencia de presa, tiene escalones, primer escalón, ver todo lo que podamos refuncionalizar invirtiéndolo, mejorando, mejorando, segundo escalón, ver lo que podemos producir acá, tercer escalón, lo que no se puede producir acá se compra afuera, con transferencia de tecnología, para que en el futuro lo podamos hacer nosotros. Pero bueno, me parece que sin duda ese es el camino, digamos, que yo creo que hay que seguir.